Bueno, finalizado el Consejo de Liga, previo al comienzo del torneo de segunda división profesional, quizás no sea el último, hablamos con Álvaro Calec, un hombre que sacudió ya la semana pasada y hoy fue atacado bastante fuerte por parte de algunos dirigentes, pero se lo aguantó bien y pudo respaldar lo que dijo. Bueno, Álvaro, ¿con qué te quedás de este Consejo de Liga y cómo lo viste vos? No, creo que de todos los Consejos de Liga se aprende algo. Bueno, como vos decís, yo sabía que los clubes nos iban a quedar de brazos cruzados, sé la realidad del fútbol de la B, la vivo constantemente, pero bueno, uno tiene que mirar los intereses de uno, aunque tratamos de apoyar, venimos de votar a favor de que se postergue el campeonato por los temas de rampa y progreso, nunca le dimos la espalda a ninguna de estas situaciones, pero cuando te tocan tu bolsillo también tenés que protegerlo porque es parte de lo que vos tenés que llevar adelante, que es una institución. Yo sé que cuesta una plata viajar a Rivera, lo entiendo, pero el campeonato pasado cuando nosotros fijamos Rivera nos pidieron los clubes que jugáramos en Montevideo, que nos iban a prestar las canchas y resulta que después llegado el momento, siempre había un problema y cada alquiler de cancha vale 30.000 pesos y lo tuvimos que asumir y a nadie le interesó. Huracán juega en Rivera y eso no cambia. No, no, Huracán va a jugar en Rivera, ya lo habíamos planteado, ya habíamos negociado con la intendencia de ese departamento y habíamos llevado algunos acuerdos y bueno, digo, creo que vamos a cumplir como corresponde. Entiendo, entiendo la situación de los clubes y también me duele un poco, pero bueno, es la realidad del fútbol, ¿no? ¿El acuerdo tiene que ver con la primera rueda o con el campeonato entero? No, esto es todo el campeonato. Es decir, ¿qué van a tener? ¿No vas a usar una cancha auxiliar en el segundo semestre? No, no, digo, nosotros vamos a fijar una cancha alternativa como corresponde, tener que fijar la cancha oficial y la alternativa, pero solamente se podrá usar en algunos casos, digo, como decía la mesa, que se pueda comprobar que realmente no se puede usar el estadio, si lo están sembrando, si hubiera una inundación, yo qué sé, cosas graves que no puedan llevar a que el espectáculo se lleve adelante. ¿Surgió tarde lo de la exclusividad y la prioridad en lo que tiene que ver con los terrenos? Y bueno, yo creo que sí, si a una semana de empezar un campeonato, digo, se vota esto, yo creo que los clubes ya teníamos que tener resuelto dónde íbamos a jugar, cuándo y cómo, ¿no? ¿No dudaste en apoyar a Rample de Progreso? No, nunca lo hice y es mi manera de pensar y de ver el fútbol, siempre fui solidario con los clubes, lo necesitaron, digo, como sabrás, siempre lo hemos hecho, hemos prestado algunas veces cuando hemos podido algún dinero, digo, eso jamás le vamos a dar la espalda porque somos de abajo, somos de un cuadro humilde y sabemos cuál es la realidad de esta, ¿no? Fuiste uno de los impulsores del proyecto de ir a pedirle a Tenfield algo así como un millón cuatrocientos mil pesos para toda la divisional de más. Y ahora quizá los hacéis gastar un millón al resto de los clubes. Te tiraron con esa artillería y supiste responder que no te respaldaron. ¿Con eso te quedás o no haces números? Hago números, claro que los hago, los hice para mí, también los hago mirando las demás instituciones, digo, pero hay una realidad, si vos vas a donar sangre, si das un litro no tenés problema, si vas a los cuatro te vas a morir. Digo, y bueno, y el fútbol es así, cuando llega el momento y cuando llegan las que duelen, primero tenés que pensar en tu institución, en cómo sobrevivís vos, para después ver qué podés ayudar a los demás. Siempre voy a ser solidario en lo que puedas, pero todo tiene un límite, ¿no? La última, te digo, ¿cómo ves que se... con qué ojos crees que va a ver el Ejecutivo al comenzar el 24? Bueno, digo, yo creo que si el Ejecutivo ve la realidad del fútbol, va a tener que ponerlo arriba de la mesa. Yo sé que son decisiones complicadas, un Consejo de Liga donde 11 clubes votan a favor de que se postergue, una decisión que había tomado el Ejecutivo no es fácil, digo, no quiero estar en el lugar de ellos, pero también un Consejo de Liga hace un tiempo atrás había votado que se comenzara el 24, que fue en realidad lo que usó Rampla para pedir que se votara esta moción. Digo, no podemos mirar al costado y la realidad del fútbol hoy es una, y bueno, estamos los clubes muy, muy, muy complicados económicamente, y va a haber que ver cómo se solucionan. Ojalá que sea por buen término y ojalá que Rampla y Progreso puedan jugar. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes.